Música Hermanos, hermanas, con ustedes Fray José María Guerrero, paz y bien para todos y para todas. En este su programa, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad contenido la filiación divina. Hermanos, hermanas, recordarles, recordarles a cada televidente que en su familia, un miembro de su familia, que haga la coletica, una donación para Televida, una donación al mes, esto es todos los meses. La Fundación Futuro Cierto, una vez al año, ahora para Televida, que gastamos más de 3 millones y medio de pesos todos los meses, una coletica mensual. Uno lo vemos, pero esto es nada, hermanos, hermanas, si somos solidarios. Si somos solidarios, esto es nada, esto es nada. Hermanos, hermanas, somos alrededor de 3 millones de católicos en la arquidiócesis. Si un millón de católicos da todos los meses 50 pesos, todos los meses 50 pesos, un millón. ¿Cuántos millones? ¿Ustedes se dan cuenta? Lo que puede hacer la solidaridad, hermanos, hermanas, un millón de seres humanos que den 50 pesos, en el caso nuestro, nuestra moneda, un peso, son 50 millones de pesos en un mes. 50 millones. Bien, entonces, por favor, esa coletica para una donación para Televida, un miembro de la familia hace su coletica, la familia multa, 10 pesos, 20 pesos cada miembro, una vez al mes. Siempre, yo no sé por qué siempre en el dueño del colbado, vecino, recuerde una cosita ahí, hay vecina que tiene 5 pesos, 4 o 5 pesos, no le digan mezquino jamás, 4 o 5 pesos. Eso fue lo que él dio. Y depósitole una cuenta de Televida. Bien, hermanos, hermanas, démonos prisa, seamos solidarios. La solidaridad es la mejor forma de combatir la pobreza. La mejor forma de combatir la pobreza es la solidaridad. Recuerden nuestra ecuación, mucho, poco, igual a más. La belleza del árbol está en las hojas, pero miles, millones de hojas. Algo que a mí me fascina, que cada vez que veo un árbol, gloria a Dios, es la belleza de las hojas. Las hojas, ayer mismo estaba en un lugar, en Santiago, un árbol bellísimo con sus hojas, bello, bello, bello. Y caoba, caoba africana, bellísimo, qué sombra. Entonces, la belleza del árbol está en las hojas. Una hoja es insignificante, pero miles, millones de hojas dan la belleza al árbol. Eso es la solidaridad, eso es la unidad. Entonces, la mejor forma, hermanos y hermanas, de combatir la pobreza sobre la tierra, la pobreza material, es la solidaridad. Seamos solidarios con Televida, para que podamos tener una finanza exasna, no tener deudas, y tener un canal católico como debe ser. Hermanos y hermanas, todo lo que respeta a Dios debe ser bueno. Porque Dios es la bondad y perfecto, porque Dios es la perfección. Es la perfección que hay en el universo, hermanos y hermanas. La perfección que hay en un ser humano, ese cerebro funcionando permanentemente. El hermano corazón que no descansa. Cien años, ese órgano ahí, día y noche, que no duerme. Cuánta perfección. Es todo lo que Dios hace perfecto. Nosotros somos sus hijos. Sus hijos. Televida debe ser algo perfecto. Ayudemos a Televida. Bien, hermanos y hermanas, ayer hablábamos de esto, y vamos a seguir, porque estamos ya en el corazón de la vida sobrenatural. Ya hemos hablado de la conciencia filial. O sea, el hombre sobrenatural, la mujer sobrenatural, que ha llegado ya a la plenitud de su crecimiento. Pero siempre seguimos creciendo, pero siempre seguimos creciendo, pero ya es un ser humano consciente de su esencia. ¡Wow! Consciente de su esencia. O sea, lo primero, la conciencia de la esencia. El hombre nuevo es consciente de su nueva identidad sobrenatural. La mujer nueva es consciente de su nueva identidad sobrenatural. Y ya comenzamos a hablar de esos tres órganos fundamentalísimos, hermanos y hermanas, que llamamos las virtudes teologales, que son virtudes que Dios infunde en el alma. Esas virtudes con el desarrollo, el trabajo nuestro, han llegado a su plenitud. Te quiero compartir, ayer hablábamos de la certeza. Ya cuando vivimos la vida sobrenatural plena, tenemos la certeza de la fe, la certeza de la esperanza y la vivencia del amor perfecto. La vivencia del amor perfecto. La vivencia del amor perfecto. La vivencia. Veamos algunos ejemplos, hermanos y hermanas, de la certeza de la fe. Hay un texto que siempre está ligado a la oración. Hay un texto que siempre ponemos de modelo, que es Éxodo 17, del 8 al 16. La batalla de Josué contra Amalek. Moisés ordena a Josué que prepare un ejército y a pelear a la batalla contra Amalek. Pero Moisés no participa en la batalla. Moisés tiene fe, este es un hombre de fe, y se va a un monte a orar. Hermanos y hermanas, Moisés tenía la certeza de que con la oración el ejército de Josué iba a vencer. O sea, Moisés no tenía dudas que la oración iba a hacer posible el triunfo de Josué. Otro ejemplo, Elías. Cuando Elías desafía a los 400 sacerdotes de Baal, Elías tenía la certeza absoluta de que Dios iba a enviar fuego. Y como para demostrar más agua, el agua extingue el fuego. Cuando hay un fuego, van los bomberos con agua. El agua extingue el fuego. Agua, agua sobre esa san agua. Elías tenía la certeza de que cuando él se postrara a orar, el fuego iba a descender. Y descendió. Eso es, hermanos y hermanas, la certeza de la fe. No tener dudas. Moisés, manos arriba, va a ganar el ejército de Yahvé. Elías, el día, certeza, Dios va a enviar el fuego. Dios lo va a enviar y lo envió. Y otro ejemplo ya de nosotros, hermanos y hermanas. Cuando San Antonio de Padua desafía al hereje. ¿Tú no crees en la Eucaristía? Vamos a hacer una apuesta. Ponete un burrito aquí, tres días en ayuno. Un burro. Un animal. Irracional. No piensa. No puede. Es importante, hermanos y hermanas. Porque el animal, lo que tiene es instinto. El animal no tiene libertad. No tiene libertad. Instinto. Entonces, Moisés dejó a Antonio desafía al hereje. Tres días de ayuno. El animal no come. Vamos a poner aquí heno, un alimento para la Eucaristía. Una hostia consagrada. Si el animal bruto se pocha ante la hostia consagrada, hermano hereje, crea. Es un milagro. Es un milagro. Porque lo natural es que el animal vaya a comer. Vaya a comer. No tiene libertad. Por eso la libertad es importante. Un paréntesis. No le exijamos a un animal castidad, celibato. No tiene libertad. Allá en la casa no tenemos un gato o una gata siempre para los hermanos ratones, ¿verdad? Que hagan su jueguito ahí entre ellos. Se coman. Entonces, un día había una gatita y estábamos contentos porque como que no salía. No salía porque no le había llegado ya como el deseo, el celo, el deseo, el instinto sexual. Desde que le llegó, ya esa gata empezó a salir. Ella no puede decir, no, voy, yo voy. Estos hombres que viven aquí han hecho votos de celibato. Yo también. No, no y no. No hay libertad. Entonces, el animal bruto actúa por instinto. No tiene libertad. Nosotros sí. Entonces, el hermano bugro, como el instinto, a comer. Tengo hambre, pero no lo hace. Entonces, Antonio, San Antonio de Padua, tenía la... ¿Esto era la certeza? Él tenía la certeza, y por eso desafía al hereje, de que el bugro, por orden divina, se iba a postrar ante la hostia consagrada. ¿Tenía duda, Antonio? Ninguna duda. Esto es la certeza de la fe, hermanos y hermanas. La certeza. Jesús se asombra. Jesús se asombra del centurión. Se asombra de Jesús. ¿Qué fe? ¿Qué fe? Certeza de la fe. Oye, maestro. Y todos lo hablamos siempre, hermanos y hermanas. La certeza sensible. El centurión, digamos, un capitán. El centurión tiene subalternos, soldados subalternos, a sus órdenes. Cabo, venga para acá. Llega el caso nuestro. ¿El sargento? El sargento obedece. Orden militar. Obedece. Pronto. Orden militar. Pronto obediencia. Oye, maestro. Si eso soy yo, que tengo autoridad sobre soldados, ¿cuánto más tú? Autoridad sobre la enfermedad. Ningún soldado me desobedece a mí. Esto es una certeza sensible, sensible, la certeza de la fe más profunda, que Dios quien ordena. Todo el mundo tiene que obedecer, todo el mundo, que Dios quien ordena. Entonces, hermanos y hermanas, esto es la certeza de la fe que este centurión lo dio un ejemplo. O sea, yo tengo autoridad sobre seres humanos y tengo la certeza de que si yo llamo a un ser humano, a un soldado subalterno mío, él me obedece. Obediencia militar. Obediencia militar. Eso no se discute. Obediencia militar. ¡Soldado! ¡Venga! ¡Ordene, capitán! Eso es así. Entonces, Jesús, enfermedad, tiene que obedecer. Eso es, hermanos y hermanas, la certeza de la fe que el hombre sobrenatural, la mujer sobrenatural, han llegado a esa certeza, que es un esfuerzo. O sea, hay que trabajar, pero es fundamentalmente un don. Las tres virtudes teologales son fundamentales. Por eso le llaman así, porque proceden del mismo Dios. Es Dios quien da, ya en el bautismo, esas tres grandes virtudes teologales. Te pidamos, hermanos y hermanas, yo lo hago cada vez que rezamos un rosario. Pidamos al Padre, damos la certeza de la fe. Que así como yo tengo la certeza de que existo, de que existo, yo tenga la certeza de que tú existes, que tú eres mi Padre y que tú nada me niegas. ¿Qué es lo que dice Jesús? Si ustedes que son malos, saben dar cosas buenas, ¿cuánto más su Padre? Es lo que yo le decía ayer, antes de bendecirlo, ¿verdad? Yo sé, gracias a Dios, yo tengo la certeza, hermanos y hermanas, que cuando yo hago esto en el Sagrario. Jesús, bendíceme. ¿Me va Jesús a negar a mí una bendición? ¿A mí? No. O sea, estoy pidiendo. Y puede ir cualquier ladrón, Jesús, bendíceme. ¿Usted pida de mí? Jesús lo bendice. Te pidamos esa certeza, hermanos y hermanas. La certeza de la fe. Que esa certeza vaya creciendo. Que así como yo tengo esa certeza de que Jesús me bendice, yo llegué a la certeza de que yo por eso estoy muerto. Todavía yo no he llegado a la certeza. Que por eso estoy muerto. Diciendo, la montaña, quítate y vete. Yo sé que estoy todavía en proceso, en crecimiento. Busquemos, hermanos y hermanas, y pidamos esa certeza. La certeza de la fe. La certeza de la fe, de la esperanza y la vivencia del amor perfecto. Que nunca haya dudas. Cuando oramos y pedimos algo a Dios. Cuando Jesús nos dice, cuando ustedes pidan algo, que crean firmemente que lo han conseguido y se realizarán. No hay dudas. Danos, amado Padre, por la intercesión de María Santísima, la certeza de la fe. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives, y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, salvador y redentor nuestro, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad. Amén. 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 Gracias por ver el video.